Hola, ¿qué tal estudiante? ¿Quieres aprender la formación y algunos usos del presente perfecto de subjuntivo? Bien, acompáñame. Soy el profesor Rafael Pérez y esta es tu lección de presente perfecto de subjuntivo. Al terminar esta lección, habrás conocido algunos usos del presente perfecto de subjuntivo. Vamos a empezar. ¿Qué decimos el 25 de diciembre? ¡Feliz Navidad! Y dos días después, espero que hayas pasado una feliz Navidad. ¿Conoces el tiempo gramatical de la estructura en rojo? Es el presente perfecto de subjuntivo. Vamos a ver cómo formar este tiempo y algunos usos de este tiempo gramatical. El presente perfecto de subjuntivo lo usamos cuando una estructura exige el uso del subjuntivo y debemos referirnos a situaciones recientes o que aún tienen relación con el presente. Para formar este tiempo gramatical necesitamos el verbo haber conjugado en presente de subjuntivo. Es decir, yo haya, tú hayas, él, ella, usted haya, nosotros hayamos, vosotros hayáis, ellos, ellas, ustedes hayan, más un participio. Recuerda que los participios regulares tienen terminación ado, ido y los participios irregulares tienen terminación to, so o cho. Ejemplo. Espero que hayas tenido un buen viaje. Esto es hablando de un viaje reciente. No creo que haya terminado la tarea. Se busca un ingeniero que haya terminado recientemente la carrera. Bien, ahora es tu turno de practicar. ¿Cómo se forma el presente perfecto de subjuntivo? ¿Lo recuerdas? Por favor forma la estructura con las opciones de la derecha. Las opciones son imperativo, pretérito, presente, participio, presente de subjuntivo, infinitivo, imperfecto de subjuntivo y gerundio. ¿Cuál es el primer elemento? Muy bien. El presente de subjuntivo del verbo haber. ¿Cuál es el segundo elemento? Sí, un participio. Ahora, por favor completa las siguientes frases con presente perfecto de subjuntivo. Uno. No creo que tú haber perdido tu mochila. ¿Cuál es la conjugación correcta? Muy bien. No creo que hayas perdido tu mochila. Dos. Ojalá nosotros haber aprobar el examen de la conjugación. Sí, ojalá hayamos aprobado el examen. Tres. Queremos una persona que haber estado en el extranjero recientemente. ¿Cuál es la conjugación? Bien. Queremos una persona que haya estado en el extranjero recientemente. Cuatro. Espero que ellos haber tener una buena fiesta. ¿Cuál es la conjugación correcta? Sí. Espero que hayan tenido una buena fiesta. Cinco. No cree que yo haber correr el maratón. ¿Cuál es la conjugación correcta? Muy bien. No cree que haya corrido el maratón. Excelente. Has aprendido la formación y algunos usos del presente perfecto de subjuntivo. ¿Has pensado en todo el nuevo vocabulario que aprendiste hoy? ¿Quieres seguir aprendiendo español? Inscríbete en nuestros cursos personalizados. Acompáñame a la siguiente lección. Aprenderemos el infinitivo compuesto. ¡Hasta luego!